Ok, sin mucha introducción, ya todos saben, o si no lo saben, la gente de Bogren Digital, el señor James Bogren, nos trae un nuevo juguetico para hacernos un poquito más pobres todavía, porque tenemos que comprar otra cosa. No, mentira, no tenemos que comprar nada. Realmente, este tipo de productos así son los que a mí me llaman la atención, porque son productos para creatividad. Es una batería que a quien no le gusta tener una batería. Yo sé que hay 200.000 baterías en el planeta del audio digital, pero vamos a escuchar esta. Fíjense cómo suena esto. Fíjense cómo suena esto. Suena muy bien, ¿verdad? Esto es algo que hice rapidito para este video. Pero bueno, la idea es que yo en este video les muestre qué fue lo que hice, por qué suena esa batería así. Si es que a ustedes les gusta, ya van a ver por qué suena así. Realmente es muy interesante lo que se puede hacer con esta batería. Es muy interesante lo que podemos hacer. Demasiado fácil para que suene súper bien y encaje en la mezcla perfecto, porque si vieron mi pantalla, se están dando cuenta que no tengo prácticamente nada. Igualito le voy a desconstruir todo lo que está ahí para que prácticamente puedan copiar exactamente este mismo sonido. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando en este video. Y bueno, antes de empezar, sí, quiero hacer dos anuncios importantes. El primero es que le quiero dar las gracias a mis Patreon y a mis miembros de mi comunidad VIP de YouTube, que son los responsables de yo poder traer todo este contenido gratuito a todos ustedes. Si quieres chequear cómo unirte a mi comunidad súper exclusiva, tienes que seguir el link que está abajo para entrar a mi Patreon o al que está viendo en la pantalla. Aquí te digo los beneficios para que puedas recibir una cantidad de cosas. Siempre se me olvida que es lo que tengo que decir, así que perdón. Y otra cosa que quiero decir que es muy importante es darle las gracias a la gente de Bogren Digital que están patrocinando este video, pero el patrocinio no es que me están pagando para decir nada. Simplemente me mandaron el plugin para que lo chequeara. Y si me daba la gana de hacer un video y si me gusta el plugin, hago un video. Una batería MIDI siempre es bien recibida, porque para, por ejemplo, personas como yo, que somos guitarristas, nos encanta tener una batería que suene bien apenas la ponemos, porque eso es lo que nos inspira a hacer riff y poder hacer canciones. Por ejemplo, esta canción que está acá la hice yo en, no sé, en 15 minutos. Más me tardé programando el MIDI sin escuchar nada, sin hacer nada. Simplemente estaba tratando de hacer groove, que usaran todas las piezas de la batería para que ustedes puedan apreciar todo lo que tiene. Y después que hice la batería, simplemente le hice un bajo y unas guitarras encima y ya eso es. O sea, súper, es muy inspirador, ¿no? Tener un buen sonido siempre de base para componer y también obviamente para mezcla, ¿no? ¿Se recuerdan cuando les dije que es genial todo lo que se puede hacer para que suene así como está ahí? Bueno, es tan sencillo como que nosotros abrimos el plugin y nosotros no hacemos absolutamente nada. Esa es la realidad. No tienes que hacer nada. ¿Se recuerdan la de Cream? Que se pueden poner ecualizador y una cantidad de cosas. Sí, es mucho más versátil. Pero realmente a veces necesitamos eso dentro del plugin si lo que queremos es crear música. No realmente. Ahora, si nosotros queremos reprocesar esta batería, porque esto ya está procesado, esto ya viene Mixed Ready prácticamente, ¿no? Nosotros podemos sacarlo multisalida de nuestro DAW y hacemos lo que nos dé la gana. Pero lo más brutal es que yo la tengo en la manera natural, donde supuestamente no hay nada procesado, pero ustedes pueden cambiar aquí a procesado. El carga otra vez los samples. Me imagino que son samples ya con el proceso de Bogren. Y ya la batería suena un poquito diferente, suena más comprimida, tiene un poquito más de ataque, un poquito... Se ve que Bogren le hizo sus cositas, su mojo que él tiene. Pero yo simplemente la usé en natural y el preset que estoy usando es el natural default, que es el número 3. Estos son con más reverb, con menos reverb. Pero fíjense que en natural suena súper genial. Ahora, ¿qué tengo yo en mi track? No tengo nada. Fíjense acá, donde está el track, donde está el contact, no tengo absolutamente nada. Lo único que está afectando el sonido de la batería prácticamente es lo que tengo en el mix boost. Por eso lo vemos al final. Fíjense, son las piezas que están acá. Los tombs me gustan bastante. Yo soy muy creativo con los tombs porque me importa mucho la afinación de los tombs. Que de verdad haya distinción entre uno y el otro. Y no que siempre sean todos... Y que tengan esa resonancia eterna, ¿no? Piense que son cortos, pero tienen como que el length, o sea, la duración es la que es. Y tiene un reverb, que ese reverb lo trae el plugin. Y no es invasivo, suena súper bien, ¿no? Los platos. Una de las cosas más interesantes de este baterista, que es súper cool de muchos bateristas modernos, es que siempre, como por ejemplo, Cream, es más o menos así. Que las baterías son simétricas del lado izquierdo y del lado derecho. Tienen prácticamente lo mismo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y eso es súper cool, porque no es que son los mismos platos. Son diferentes, pero tienes un shine a la derecha, un shine a la izquierda. Tienes un high a la derecha y tienes un high a la izquierda. Tienes dos splashes en el centro. Tienes dos crash a los lados. Tienes ray y ray de lado. O sea, se pueden hacer muchas cositas así old school y también cosas súper modernas, ¿no? Pero yo lo veo como un kit súper, súper, súper completo para componer cualquier tipo de cosas, ¿no? No podemos elegir otra caja, otro bombo. Son los que trae. Es una sola caja, un solo bombo. Pero si están sampleados los dos bombos por separado, suenan diferentes. Fíjense. Uno como que es más áltico y el otro como que es más grave. Tiene una especie de ataque diferente. En la de Cream tenemos diferentes beaters o diferentes cueros. No me acuerdo muy bien, pero esto no. Esto es simplemente, me imagino que es el kit que usa el baterista de Trivium. Y eso fue lo que capturaron, de la manera que lo capturaron. Así quedó. Ahora, si vamos al mixer. Recuerden que en la de Cream podemos poner plugins, que era como un SSL hecho por Bogren, que sonaba muy parecido al Plugin Alliance. Está un Transcend Designer muy parecido al SPL. Un comprocesor tipo 1176. Y otras cositas más, creo que un saturador. Creo que había. No me acuerdo. Pero lo cierto es que nosotros cuando abrimos aquí el mixer es más sencillo. Y eso me gusta muchísimo. Porque mientras menos sitios tengamos nosotros para procesar, es más fácil el trabajo. Porque si no, estamos tentados a meter cosas en todos lados. Porque decimos, bueno, si eso está ahí es por algo. Déjame aprovechar aquí. Y a veces entramos en un laberinto que lo que hacemos es arruinar todo. Fíjense que simplemente podemos espanear nuestros tracks. Podemos mutear y solear. Podemos bajar la afinación de cada uno de los tambores. Aquí tenemos nuestras salidas. Lo que hice en Master son nuestras salidas a el Multi Output. Si lo tienen bien configurado en Contact. Y ya, aquí tienes el Master. Lo de arriba no lo voy a explicar porque es lo mismo de la de Cream. Ahora, fíjense esto. Tiene algo aquí que se llama Advanced Panel. Que es como un panel avanzado. Y simplemente es, las perillas rojas son el Reverb. Y estas azules son Overhead y Room. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, esta es la cantidad de Reverb que podemos tener nosotros. O el envío que estamos enviando al Reverb. De, por ejemplo, los dos micrófonos de Bombo. Los dos micrófonos de caja. Todos los micrófonos de Toms. Los cinco Toms que están acá. Los dos Hi-Hats. Los dos Rides. Los Overheads. Y los Room. Todo eso nosotros podemos hacer en vivo independiente al Reverb que está dentro del plugin. Aparte, tenemos un control de Bleed. O sea, cuánto nosotros queremos que haya, por ejemplo, del bombo en los Overheads. Nosotros aquí subimos o bajamos y tenemos más bombo en los Overheads. Igualito en los Room. Igualito en la caja. O sea, nosotros podemos hacer una mezcla más hiperrealista. Si así lo queremos para ciertas cosas, para ciertos sonidos, para ciertas modalidades de mezcla. Ciertas cosas. O sea, todo esto es súper sencillo, súper directo. Y ahí está, ¿no? Aquí tenemos un Master del Reverb. Y podemos activar o desactivar una compresión paralela que tiene el plugin por detrás. Bueno, under the hood. No lo vemos. No tenemos acceso a eso. Ni tenemos acceso a mandar más un bombo o los bombos o la caja o los Toms por separado. A esa compresión paralela. Eso ya es algo que está preseteado por Bogren. Eso es prácticamente todo. Después tenemos los Grooves. Si ustedes tienen Grooves, aquí están los Grooves de este pana Alex Bent. Y eso es todo. Aquí tenemos este, si queremos reproducirlo más rápido, más lento. Lo que sé. Bueno, todo lo de aquí. Súper sencillo. Creo que no me salté más nada acá. Lo que queremos, bueno, por lo menos lo que quiero yo es un plugin de batería. Que sea sencillo y que suene brutal. Ahora, ¿qué fue lo que hice yo para que sonara así? Bueno, a mí me gusta cómo suena. No, pero eso es gracias a esta batería que la batería para mí es el 50% de una mezcla. Y ya suena bien así, sin hacer nada. Ahora, una de las cosas más importantes obviamente es la programación de batería. Pero de eso no vamos a hablar en este video. ¿Qué tengo yo en el bajo? En el bajo tengo otro contact más, pero estoy usando el GenBase 2. Yo ya le hice un video a esto. Es mi bajo favorito. Afinado en mi afinación, que es Drop C o Drop 2. Vamos a poner la batería sola. Después ponemos el bajo solo y después la guitarra, ¿no? Esta es la batería sola. Ahí es en la derecha. Bueno, yo creo que escucharon todas las piecitas que tiene el Splash. La diferente China de la derecha izquierda. El Hai Hanamo usa el de la derecha. Es el que más me gusta como suena. El otro suena como más abierto. Me imagino que para otras cosas que usará ese baterista. No sé. Yo no soy fanático de Trivium. No sé muy bien cómo son las canciones de Trivium. Pero suena genial. Suena brutal. Ahora el bajo. Es como les dije. El GenBase con el Parallax X. Las guitarras. Es prácticamente mi PRS. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Y el Nolly X. Vaya plugin. Estas son mis guitarras. Ah, tengo un ecualizador después. Haciendo esto. Es una reducción dinámica acá. Y una aquí estática. Y listo. No tiene muchas cosas. Lo demás está hecho dentro del plugin. Que ese preset yo... De este plugin del Nolly X. Es importante que sepan que es con mis impulsos. No es con los impulsos que trae. Porque yo uso mis impulsos. Pues son los mejores impulsos del mundo. No, mentira. Son porque yo estoy acostumbrado a mis impulsos. Pero bueno. Está calibrado a mi PRS. Y este preset yo lo compartí en mi Patreon. Si eres parte de mi Patreon te lo puedes descargar. Ahora vamos a escuchar esta guitarra. Suena muy bien. Sobre todo con el bajo y la batería. Suena súper bien. Bueno, después aquí tengo unos blitzitos al final. Que lo que estoy haciendo es esto. Como un layer ahí. El fondo con reverb y delay del mismo Nolly. Ahora, mi Mix Boost o un Master. En este caso ni siquiera tengo un Mix Boost. Tengo un Master. Que dice Master 1. Pero es Master solo. Nada más tengo un Master. Fíjense que no tengo más nada aquí. Lo que tengo es el click aquí escondido. No tengo más nada. Lo que tengo es el API 560. Bueno, API 560 de la gente de UID. Ustedes saben. Ya creo que han visto varios videos donde yo digo. ¿Por qué uso esto? Esto lo puedo pagar. No sé nada. Eso es el transformador de él. Tengo la TR-102. Para mí es la mejor máquina de cinta. Después tengo el Boost Compresor de CCL. Un compresor que yo siempre he odiado. Y creo que lo actualizaron. Y ahora suena bien. A veces suena bien. A veces no. Y para darle volumen. Simplemente tengo mi Flatland 2. El mejor plugin del 2023. Y el mejor plugin de toda la vida. Pero ya. Eso es todo lo que tengo. Si yo apago todos mis procesos. Voy a apagar lo que son los procesos de compresión y ecualización y saturación armónica. Porque se apaga el Flatland. Baja el volumen. Entonces no es justo la comparación. Así que vamos a escucharlo así. Y después voy prendiendo estos plugins. Como se dan cuenta. El más sencillito. Es el que más hace. Pero eso es lo único que tengo en mi Master prácticamente. ¿Qué puedo decir? O sea, yo no voy a hacer un video si me parece que suena mal. Porque no voy a hacer un video para decir esto es una porquería. Yo no soy de esos youtubers que hacen videos lanzándole mierda a la gente. O sea, eso no me gusta. Y si lo hago es porque me gusta. ¿La necesitan? No. Obviamente nadie necesita esto. ¿Se van a divertir con ella? Sí. ¿Suena genial? Sí. ¿Suena mejor que la de Cream? Para mí sí. La de Cream suena genial. Esa fue mi batería por mucho tiempo. O sea, mi batería para componer y todo. La de Cream suena genial. Esa fue mi batería por mucho tiempo. O sea, mi batería para componer y todo. Pero esta siento que es más accesible. Cuando digo más accesible es que puedo componer cualquier otro tipo de cosas que no sea lo que servía a la de Cream. Aunque la de Cream es muy versátil, pero siento que está muy exageradamente procesada y muy comprimida. La caja es un poquito descontrolada a nivel del tipo de compresión y el tipo de length que tiene. Claro, se puede manipular, pero la idea es que uno ponga un plugin. O sea, este tipo de plugins, por ejemplo, esta batería. La idea es que uno lo ponga y ya te olvides de lo que está ahí y empiezas a hacer música y estés inspirado con lo que estás escuchando de vuelta a la batería. Eso es lo principal. Ya sea que tú mismo programes la batería, ya sea que uses Groove que compras por ahí o los Groove que trae el plugin o lo que sea. La idea es que tú te inspire con lo que estás escuchando. En la de Cream había que meterle mano para que sonaran como que balanceadita en todo el espectro de todas las piezas. Pero esta me parece que está ahí. Está ahí. O sea, no tengo ninguna caja en ninguna pieza. Todas suenan brutales. Una de las cosas súper brutales también para los que mezclan a profundidad y usan el Slave Trigger. Si compran esta librería, te trae los TCI. Para que uses los TCI Multisamples para triguear cualquier otra batería que tengas, ya sea MIDI o acústica. ¿Ok? Ahora, el precio de esta batería, tengo que buscarlo porque no sé cuál es. 89 euros. Cuesta. No está mal. Me parece que es tremendo precio para lo que puedan hacer con esta batería. Es muy superior para mí que cualquier batería bajo estas opciones. No, que es una batería que no le puedes cambiar las cajas, ni lo están, nada. Ya viene como mezclada y es el sonido que tienes y ya. ¿A qué me refiero con eso? Con muchas otras que están por ahí, incluso Get Good Drums que tienen las, ¿cómo se llama? One Kid Wonder y todo eso. Y a un precio que está bien. Me parece que está súper bien. Lo cierto es que abajo en la descripción o aquí arriba están viendo un link que es afiliado. Si a ustedes les gustó este video, les gusta mi canal y quieren apoyar mi canal, ese link, ustedes pueden comprar por ahí. Y sin ningún costo extra, me va a caer una pequeñísima comisión a mí por hacer este video y por recomendárselo a todos ustedes. De todas maneras, si no, ya sabes que tienen mi Patreon, una cantidad de cosas abajo en la descripción. Ok, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Gracias a la gente de Boarding Digital otra vez por patrocionar este video. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau.